Este es el video que estabas esperando ver ¿Qué onda Pepe? ¿Qué pasó? ¿Qué contás? Estás ahí como... Mucha presión A vos ya te tienen que empezar a pagar en dólares, Pepito Vos tenés que hablar con el puerto Porque ya que te explotan, de última que te pagan en dólares Bueno gente copada de la vida, yo estoy con mi matecito Y hoy en este video les voy a mostrar las cositas que me estuve comprando en Nueva York Si me siguen en Instagram, en TikTok y en todas las redes Que seguramente es lo más probable porque ustedes son ese tipo de gente que dicen Uy mirá, la voy a seguir en todas las redes sociales Saben que estuve en Nueva York Además estuvimos a full en Flashpackers Que saben que es la cuenta que tenemos con Juani Tanto en Instagram como en el canal de YouTube Estuvimos subiendo cositas principalmente en Instagram Y se vienen ya un montón de videos para Flashpackers Así que si no están suscriptos tienen que ir yendo ya Porque se vienen vlogs, tipo los de este canal Así que si no están suscriptos acá, se suscriben ahí Porque van a ver todo lo que ocurrió en Nueva York En este canal van a ver las boludeces que me compré ¿Y por qué digo boludeces? Porque compré boludeces Me compré cosas de Morphe Estoy viendo dos giladas que me compré Que me tienen muy feliz de la vida Y que a ustedes les van a encantar Así que si les parece me va un mate más Voy a tomar muchos a lo largo de este video Así que les pido mil disculpas Ustedes seguro están tomando el suyo Si no son argentinos ni uruguayos Probablemente estén tomando un tecito Un café, no sé Una gaseosa o algo así Pero nosotros estamos tomando mate No te explico Lo que yo traigo Llego y hago dos cosas Voy al bidet Lo primero porque es una de las cosas que uno más extraña Y hacerme un mate Bueno, la cuestión es la siguiente Ustedes saben que Porque yo sé que la gran mayoría que está del otro lado Vienen siguiendo este canal De que eran así Y ustedes saben que A mí siempre me gustó hacer estos videos De hecho yo empecé este canal Para hacer estos videos Para mostrar las cositas que me compraba Cuando me iba de viaje y demás Pero bueno Esas eran unas épocas doradas Las cuales uno no sabía que eran épocas doradas Porque el dólar Era No estaba a 200 pesos Entonces uno se podía comprar las cosas Cuestión que tengo varias cosas Pero no tantas como de comprar O sea en 2014 ¿Entendés? Y sobre todo A mí lo que me hace daño Es que no me estoy pudiendo comprar mucho maquillaje Porque A mí me gustaba mucho comprarme Cosas de Benefit De Too Faced De Urban Decay Que son marcas que no son A nivel precios En Estados Unidos A nivel precio de No sé Maybelline Ponele Que es un poco más económico Y la verdad es que con el dólar tan alto Se hace difícil comprarse algo duro Como que Antes capaz no lo pensabas tanto Ahora lo pensás más Entonces tengo poquitas cosas de belleza Así que vamos a empezar por eso Tengo dos cosas Pamela Que pocas cosas de belleza Dos Fucking cosas te compraste Y una Era muy necesaria Porque es El limpiador De Z-Feel Que Saben que Lo compré Cuando viajé a Orlando El año pasado Y me encantó Les conté por acá Se los había mostrado en el haul Y después les conté Me duró un montón aparte Porque es como que No tenés que aplicar mucho Me duró hasta enero Y yo había viajado en noviembre Y re bien Después cuando se me gastó Me compré el de Cera B O Cera B No sé cómo se dice Que les conté por acá En un vlog Pero no me terminó de gustar mucho ese Yo sé que el de Cera B Le gusta a mucha gente Porque de hecho Cuando lo mostré acá Muchos me decían Qué bueno que está Qué bueno que está Pero no resultó a mí En fin Me compré El limpiador de Z-Feel Para piel seca anormal Que es para piel sensible también Es este Este no está en Argentina Yo sé que muchos me dijeron Pá, me lo vi en Pharmacity Pero el que está en Pharmacity Es el de piel grasa Que a mí no me sirve Adivino por qué Este no se consigue Nivel Lo busqué en Mercado Libre Y había gente que lo vendía A 25 mil pesos Después Otra cosita Me compré de belleza Muy necesaria para la vida Son estas Mascarillas faciales Que ya las vamos a probar En un blog Son de la marca The Cream Shop Es coreana esta marca Y a mí me encanta Yo tuve Una mascarilla De esas ¿Se acuerdan la que tenía brillitos Cuando se usaban las mascarillas Con glitter? La mostré acá En el haul de ese viaje Cuando me lo compré Y después también probé Otras de estas Que son Sheet Mask Que me habían regalado Una firma de libros Esta caja trae tres Que son para hidratar la piel Y me parece que tienen Como cosito de conejito Me encantan esas boludeces Yo vi un conejo De una caja rosa Y dije ¿Qué es? Y bueno, nada Después la vi y me la compré Esto lo compré No me acuerdo el precio Pero lo compré en Miren como son Los paquetitos individuales Lo compré en Marshalls Que es esta tienda Que vende un montón de cosas Desde cosas para el hogar Ropa Ropa Maquillaje Todo Ropa interior Zapatos Todo Todo lo que se te ocurre Cosa de tecnología Todo a buen precio Dentro de todo A mí me encanta Van a ver que también Me compré algunas cositas De ropa ahí Y... Ah, cuatro dólares Estaba esto Cuatro dólares Y vienen Tres mascarillas Esto es todo lo que me compré De belleza Vamos a pasar A la ropa Y después vamos a pasar A las giladas Y después vamos a pasar A la comida Y después se va a sumar Juan y a este video Y también les voy a mostrar Lo que le compré A mis sobrinos Así que... Esto continúa Para arrancar Me compré calzas Tengo esta situación Que... Las calzas de acá de Argentina Me quedan largas No sé por qué Porque... No somos todos Gulliver acá en este país Pero bueno, ni idea Siempre que quedan muy largas Tengo que doblarlas Me molesta Y después otra cosa Que me pasa Es que no consigo Una buena marca Que tenga calzas Que no se te estire Y se te marque la rodilla Viste Que son como de algodón Y... Incluso tengo varias de Adidas Que me pasa eso Hace un tiempo Descubrí en Marshalls Que había unas calzas Que eran de muy buena calidad Las cubrí exactamente En 2020 Antes de la pandemia La última vez que viajé Y la verdad es que Esas calzas me encantaron Después me volví a comprar Tengo unas que me compré En el último viaje Que creo que me olvidé De mostrarlas acá en el haul Y ahora fui con todo Y dije Necesito Estas calzas Estas calzas son todas Talle S Las que me compré yo Y son todas de diferentes marcas Pero tienen el mismo estilo Se oscureció un poco Viste que vos arrancás A hacer videos Y se nubla Llueve Truena Las primeras que tengo Son estas que son de la marca RBX No sabemos No nos importa Son blancas Pero tienen ahí Es como un estampado Medio de víbora Pero lo mejor de estas calzas Es que tienen bolsillos Chicos ¿Entendés? Entonces de repente Si vas al gimnasio Y no llevas nada Porque voy al gimnasio ahora ¿Vieron? Bueno, nada Tiene bolsillo Entonces si vas o a caminar O al gimnasio O lo que sea Y querés llevar solo llave celular Te ponés llave de un lado Celular del otro Y es lo más Bueno, me compré esta Me compré esta otra Me van a decir Pame, son muy parecidas Pero yo fui y le dije Juaní Juaní, ¿cuál te gusta más? Porque no me podía decidir Y me dijo las dos O sea, bueno, boludo Si no me vas a ayudar Me compro las dos Entonces me compré las dos Esta es igual Pero como con estampado Camuflado Ven que tiene también bolsillito Y después tengo dos básicas Que son Esta azul Que esta fui en mente Fui pensando Necesito un azul Me gusta porque es un azul Así Oscurito Que combina con todo Y una negra Que esta no falla Que esta estoy contenta Porque la conseguí De la misma marca De una que ya tengo Que la amo Y después me compré Tres remeras Chicos Yo les voy a decir esto Si ustedes viajan A Estados Unidos O viven en Estados Unidos O lo que sea Y van a Marshalls No pierdan el tiempo En la parte de mujer Pues la parte de mujer Tipo hay camisas De no sé El año dos En la parte de hombre Parte de arriba De parte de hombre Las mejores remeras Del mundo El día que yo descubrí eso Me cambió la vida También me compré buzos En una oportunidad En este caso Me compré tres remeras No entienden Me las compré todas en XL Porque quería que me quedaran inmensas Como vieron las que tengo De Rugrats Y esas que me quedan muy grandes Bueno Así quería que me quedaran La primera es esta Atendeme esta situación No entendés Esta ya la usé La usé allá Porque no podía No podía esperar Es naranja Ya de antemano Me encantó eso Y es de Space Jam Es el Tipo es Del squad De los dibujitos animados Es de la versión De Space Jam nueva Yo no la vi Vi la vieja Y la amo Y vi esta remera Y me encantó Y aparte Me copa que atrás Tiene esto Que dice Pags Después Todo es increíble Conseguí esta remera también Esta me salió 9 dólares Cada una Había algunas que salían 7 No sé si era No sé cuál de estas Pero bueno Entre 7 y 9 dólares Eso sí me acuerdo Esta es blanca Y tiene pitufos Boludo Pitufos riéndose ¿Comprendés? O sea Amando a los pitufos Yo voy a una cosa A los pitufos Y no importa No me entra Y me la quiero comprar Y me encanta Bueno Nada Esta es igual a la otra También XL de hombre Tengan en cuenta Y después Había un montón de cosas De Rugrats No sé qué onda Y esto es No solo de Rugrats Sino de dibujitos De Nickelodeon En general Miren lo que es esto Me está jodiendo Esta remera también XL Tiene Bueno Angélica Carlito Bueno Y otros personajes De Rugrats Y de otros Y de otros dibujitos De Nickelodeon Miren lo que es No lo podés creer Esta remera es todo Lo que está bien En el mundo mundial Bueno Después tuve en H&M Fui a Forever Y no me compré nada Necesito que hagamos Un paréntesis de esta Un paréntesis de esta situación Fui a Forever Y no me compré nada Ya la otra vez Se acuerdan que me había Comprado solo un pijama Están pasando cosas En Forever No está tan bueno Como antes Como que Le faltaba el ímpetu Y H&M Por otro lado Está espectacular Ya hace años Que H&M está mucho mejor Que Forever Al menos para mí Yo que sé Capaz en mi gusto Y me compré Este buzo en H&M Que es lo mejor Que me compré en la vida Además los buzos de H&M Son divinos Porque son amplios Siempre Y además Son de buena calidad Vieron el de gananza Que no me sacó nunca Me lo compré en 2020 Y nunca se dejó de usar Bueno Ese también es de H&M Y este tiene un corte parecido Son como muy Ya son oversize Desde el talle XS Este es L Si no me equivoco Y nada Tiene cuellito Ahí Botoncitos Y de atrás es blanco No saben que lindo Que queda puesto Porque tiene un corte Precioso Si quieren ver un poquito Más de lo que hay De lo que había en H&M Pueden Fijarse en mi TikTok Que subí uno Mostrando cositas Y también En Flashpackers Hay un día que vamos a H&M Y nada Van a poder ver Y después me compré Un set de aro Porque viste Como si no tuviera 800 paredes de aro De todo moda Bueno Necesité Necesité este set de aros De H&M Porque miren lo que es Tiene Aritos de alien Arito de corazón Y estos aritos de chupete Que esto fue lo que me convenció Estos chupetes Se usaban en los 90 Gente Vamos a pasar a la parte De las giladas Hay una que les va a encantar Y otra va a decir Pamela de verdad Sos una hija de puta Bueno No importa Chicos Cosas que pasan Gangas que conseguí Cosas muy interesantes De la vida Cosas que no las podés dejar pasar Lo primero es un Funko Pop Que nunca es una boludez Es una falta de respeto Que yo esté llamando Boludez un Funko Pop Pero escuchenme esto Porque a mi lo que me pasa Con los Funko Pop Es que yo voy a un negocio Donde hay Funko Y nunca hay nada que me interese Salvo el día que encontré a Grow ¿Entendés? Después no sé Tengo una de Sheeran Que me lo regaló mi hermana Que me lo compró acá Y tengo el de Sailor Moon Que sí me lo compré Pero ese lo había pedido por Amazon Cuando voy a un negocio Nunca encuentro un Funko Pop Que me interese No va que encuentro a Angélica Boludo De Rugrats Que la querías un montón Nunca vi de... Ahora la voy a sacar Nunca vi a ninguno de Rugrats Ahí están Pero miren lo que es La voy a poner en la biblioteca Miren lo que es esto Tiene la muñeca, ¿entendés? Las medecitas, todo Todo, ¿comprendés? Necesitaba palitos chinos Chicos, yo les voy a contar ¿Vieron que estoy comiendo ramen? Comí en algunos vlogs Y creo que en algunos les conté Que estaba usando uno descartable de madera Que los reutilizaba Ya estaban, tipo que se te derretían Los palitos Entonces encontré este En un lugar del barrio chino Que lo van a ver en detalle Todo lo que había en Flashpackers Que vamos a subir un vlog De cuando fuimos al barrio chino Un pack, chicos De 800 millones de palitos chinos Porque no había de a uno Y estaba bien, ¿entendés? Después esto me salió Dos o tres dólares No me acuerdo Porque le saqué la etiqueta del precio Miren Así es el paquete Trae Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez pares Y después resulta que encontré esto Esto es la boludez más grande Que me compré en la vida Ya está todo lo anterior Que ustedes dijeron Pame, te compraste la boludez Ya está Esto lo supera Y esto no se supera Me puedo comprar un millón y medio de boludeces Que nunca van a superar esto Esto es un nenito Aténdeme, aténdeme Tenés que ver bien el empaque Y entendés Es un muñequito Para que vos lanzartes Los palitos chinos Y no se te Hagan así ¿Vieron que uno cuando quiere comer con los palitos Se te hace así Como que se te cruzan así Y no podés comer Entonces encontré esto En un local chino Es decir que A lo mejor a los chinos también le cuesta Sí, le cuesta a los chinos Porque no me va a costar a mí Eso fue lo que yo pensé en ese momento Como que se sentí re bien conmigo misma Paren Había algo que yo veía en TikTok Siempre y lo deseaba Como decirte Como decirte Un plumero De la modernidad Esto es así Pero es como si fuera un trípode Vos lo abrís Así ¿Entendés? Y llegás hasta sectores Más lejos Como por ejemplo En la parte de arriba De un cuadro Y mira esto Hacés así Y haces Yo lo veía en TikTok ¿Vieron esta gente Que hace videos De ordenar cosas Y de limpiar? Bueno Lo sigo a todos Los que hacen eso Y siempre tenían esto Que se lo compraban en Amazon Y yo decía Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Esto se saca Y se puede lavar No me va a durar mucho Ya se lo digo Pero quien te quita lo bailado Después Algo que no es una boludez Esto fue una re buena compra Porque yo tenía Unas espátulas De silicona Que se me salían del palo Todos los problemas tengo ¿Vieron? Te quedabas con el palo en la mano Estabas queriendo sacar Una masa Del bowl Te quedabas con el palo en la mano Entonces encontré Este set De mini espátulas De Snoopy Que me salió 6 dólares También en Marshalls Bueno Es re lindo Son mini Son chiquitas Pero no me importa Porque son de Snoopy Tienen mango de madera Miren Mango de madera Y miren lo que es Nah Te moriste Son re lindas Y Cositas Para morfar Que me compré Me rescaté Porque dije no Ya estoy comiendo Como un cerdo Acá en Nueva York Que después voy a llegar Y voy a ir comiendo en casa No te calmas Pero Me compré Dos Cuatro paquetes de ramen ¿Por qué se compraba? Este es el de la misma marca Que se vende acá Que yo les mostré Pero no entiendo un carajo De qué es No tenemos idea De qué dice ahí Los compré En este local Que le digo Del barrio chino Que había cosas espectaculares Que ya lo van a ver En el blog de Flashpackers No sé chicos Esto dice Miso Tonkotsu flavor Yo por lo que veo acá Es sabor Carne Pero no sé No sé No sé Porque atrás no dice nada Y después tenemos este Que no sé Si es igual Yo creo que no Porque dice Shoku El otro dice Miso Y este dice Shoku Y yo sé que Miso Es algo Que lo dicen los que hay dramas Pero se me olvidó Chicos Ustedes que son expertos en Corea Comenten debajo Creo que es chino Bueno no sé chicos A ver Made in Factory location Hong Kong Es hongkongiense Obviamente Me compré un paquete De Reese's En miniatura Este lo compré En la tienda de Hershey Que hay en Times Square Que si No sé de qué estoy hablando Ya lo van a ver En un blog de Flashpackers Todo apunta Que tengan que suscribirse Y activar las notificaciones En Flashpackers Se vienen altos videos Posta Bueno nada Esto es un chocolatito Que adentro trae Peanut butter Y es lo mejor Que te puede pasar en la vida Me voy a comer uno ahora Para que ustedes lo vean Pero estos son los favoritos De Santi El de Amistades Imperfectas Que saben que el spin off Sale en mayo Mi nuevo libro Y el protagonista Es fan de esto Así que más que nunca Me lo tenía que comprar Comiendo en vivo Miren Ven como es Y esto es así Es como un bonobom Pero con peanut butter Le compré cosas A mis sobrinos Si a ustedes No les interesa Esta parte del video Pueden saltear Pero están buenísimas las cosas Pueden saltear Hasta la parte En la que aparece Juani Pero Acá tengo Tres cosas que le compramos A Juaco Que es mi sobrino mayor Que es el que aparecía Acá en los videos Que iba conmigo Al barrio chino ¿Se acuerdan? Tiene 15 Lo primero que le compramos Es este Artu Que es tipo decorativo Porque él tiene Un montón de boludeces así Y me pareció que le iba a gustar Esto es como con control remoto No tengo idea Cómo funciona Pero a mí me pareció Que le iba a gustar Él es fan de Star Wars Yo soy fan de Star Wars Porque él me obligó A ver las películas No sé si comprenden Así que bueno Nada Lo vi y dije Ya fue todo Esto es lo primero Que compramos a Juaco Y después le compramos Estas dos remeras Que en realidad Estas las vio Juani Están bárbaras Esta es de Marvel Es así Adelante es blanca Y atrás Que él es fan también De Marvel Entonces Es mi sobrino Chicos Es fan de todo ¿Entendés? Porque es como que Te naces Naces así Ya con eso en la sangre Y después Esta remera Que es del mismo color De la mía De coso De Space Jam Y esta es de Naruto Que también le gusta No sé Tiene de cuatro Pero yo no sé Nada de Naruto Y después A los gemelos A Camilo y Jerónimo Le compramos Un montón de cosas Porque de bebés Venden como packs De cosas Y nada Está buenísimo En primer lugar Este pack de ¿Cuántos trae? Uno, dos, tres, cuatro Cinco bodies Que son de la marca Herbert Miren lo que es esto chicos Tiene un zorrito Y sale la cola para afuera Después Hay uno rayado Este que tiene zorritos Este que dice Wildly cute Y este que es Este que les había mostrado Como No sé Linda Este es un pack de Tres Bodies De Tipo invierno Porque tiene patita larga Manga y todo Tienen cierre acá O sea están bárbaros Mal Estos son de la marca Herbert también Eso Esto lo compramos en Target El que les mostré recién Y este también Miren lo que es Este tiene un osito Tiene orejas ahí Tipo de De peluchito Esto tiene Ositos también Y bueno Y el otro es el de los pinitos Que ya les mostré Todos tienen cierre Y botoncito acá Después le compramos esto Que esto es para cuando tengan un año Pero uno Viste que A veces no podés No te podés controlar Compramos esto Que son dos pijamitas Venían dos Eso está bueno Cuando vienen de a dos Porque los pibes estos Te vinieron en masa Entonces Bueno Son dos Son dos pijamitas de drogo Chicos No Porque a mí me dijo Mi sobrino Joaco Me dijo Tenemos que hacer algo ya Para que les guste Star Wars Y le dije Si tenemos que empezar A adoctrinar ya de chiquito Entonces Ya tienen creo Algo de Star Wars Si tienen unos bodys de Star Wars Que le compré en otro viaje Y ahora cuando vimos esto Con Juani dijimos Que no nos importa nada Que sea para un año Esta es la remerita Y el pantalón es así Y el otro tiene Remerita y pantalón Todo estampado así De mandalorian Me calgo y me levanto Después El adoctrinamiento continúa Hay un tema Me pasa algo Con esto de los gemelos Que yo siempre quiero Comprar dos de todo Pero no quiero que sea igual Entonces Estas dos cosas Que compramos No había Como que no había una variedad No es que podías comprar Uno verde y uno amarillo Había verde nada más Entonces no sé Como es uno Porque no nos gusta Comprar No, no Entre que son idénticos Porque son gemelos Le ponés la misma ropa Y se te traspapelan Los pibes ¿Entendés? Entonces Bueno, nada Conseguimos esto Que es gorrito de Grogu Con oreja Body De Grogu Y pantalón de Grogu Que aténdeme como es Te moriste Y también de Grogu Ven es como que son dos de Grogu Pero son diferentes Este que es conjunto de buzo Y pantalón Aténdeme el bucito Tiene bolsillos De Child Dice Este buzo Tiene capucha Esperen que les muestro Tiene capucha Que no solo tiene Este estampado adentro Que es fantabuloso Sino que tiene orejas Tiene las orejas De Grogu Y bueno El pantalón es así Miren Tiene así en las rodillitas Y tiene puño aparte Nah, nah, nah Y el buzo atrás dice Cutest in the galaxy Ay no Me muero re lindo Después conseguí en TJ Maxx Yo a esta marca La tenía fichada Ya la seguí en Instagram Que es Disney Baby Y conseguimos estos dos bodys Ven esto Esto es lo que a mí me gusta Que ocurra Que haya dos de mica Y de distinto color Entonces ahí voy Y los compro los dos ¿Entendés? Bueno, miren lo que es esto Miren las patas Miren lo que es la patita Me muero Tiene orejas ¿Entendés? O sea, tiene orejas la patita Bueno, este es así Medio verde agua No sé qué color es eso Verde agua con caras de Mickey Y este es gris Con Mickey En diferentes posiciones de la vida Bueno, después estos dos Estos creo que No me acuerdo en dónde En Marshalls En Marshalls o en TJ Maxx En uno de los dos Son parecidos Enterito con remerita Esto es para 12 meses O sea, falta Me la te adelantaste Pero bueno Era muy lindo ¿Entendés? Enterito rayado Con ahí un bordado de tigre Y remera Haciendo juego Y ven Esto es lo que me gusta A mí que ocurra Enterito De ballenitas Con remera rayada ¿Entendés? Esto es lo que a mí me gusta Que ocurra ¿Se los imaginan? Ya lo van a ver Cuando se los pongan Y después ya terminando con ellos Y ahora vamos a pasar a Juani Que también con Juani Voy a ver si les puedo mostrar Los juguetes que trajimos A Pepper y Bacon Pasa que Bacon Tiene un problema Que es egoísta No es así en realidad Es egoísta Entonces no le No lo Vos le das un juguete a cada uno Y se agarra a los dos él Le saca todo a Pepper Y Pepper Como lo único que le importa Es comer y dormir No se calienta Pero trajimos muchos No muchos Pero habíamos comprado cinco Y le dimos dos Porque si no Es como toda la casa Les quiero avisar que hacen ruido Así que Prepárese para el sonido En los blog Pam Bueno Para Camilo y Jerónimo Estas medias Y estas son de De distintos diseños Estas son de TJ Maxx Y las otras creo que Las compramos en Target ¿Qué pasa? Bacon Llegó Vení Vení Acá hay un juguete tuyo Este es uno de los nuevos Miren Pobre Becky ¿Qué problemas tenés, Pipi? Vení Vení, a ver, contanos ¿Cómo te está yendo en la vida? Vení, contanos Contanos acá ¿Cómo te está yendo en la vida? ¿Estás sacada en un trípode, eh? Estás bien ya Estás valiente últimamente ¿Qué es esto? Esto es un ganso Que hemos comprado En Marshalls O sea, este video Es básicamente Un haul de Marshalls Es increíble Pero miren que duro que está Porque es bien duro Ven que tiene estos bordes Que le cuesta el hacerlo Mierda Y tiene el ruidito Que le gusta Este es para los vlogpams Este es para los vlogpams Bueno, ahora si les parece Vamos a pasar a una Tanda publicitaria Y en el próximo vlog Juanito nos muestra Lo que se compró en Nueva York Oh, me manché Ay, por suerte Tengo time to go Ahora lo uso Saco la mancha Y puedo ir a la reunión De trabajo que tenía Ay, qué ganas de algo dulce ¿Qué puedo comer? Oh, cierto Tengo unas risis Voy a comer uno En este momento Y voy a tener un día Mucho más dulce Con un toque salado Buena vida Hola, pero tanto tiempo Sin ver ¿Cuánto tiempo Estuvimos esperando Para poder grabar tu parte Juanito Tuve que patear Este video en montón de tiempo Yo recumplo con la gente Vos me perjudicás Te pido disculpas Eso ahorro es mucho Me parece No, da para la situación Es un día patrio Bueno, yo te cuento Le estuve contando A la gente Todas las hartas de giladas Que me compré ¿Sabes qué? Me compré un montón de giladas Me di cuenta en el video Me acuerdo cuando Juanito No quería salir en los videos Y ahora salen todos Ya los estamos olvidando Ustedes también Ven, ahí se van a sentir Identificar Ya les miente Hace todo lo que hace conmigo Bueno, Juanito Nos vas a mostrar las cosas Estamos muy hundidos acá Porque yo estoy más adelante Porque Pepe no me cago en el lugar Está ahí atrás ¿Puedo hacer así? ¿El video? Vos podés hacer el video Como quieras, Juanita Porque sos una persona importante Vos nos vas a mostrar ¿Qué te compraste? Bueno Vos no nos vas a mostrar nada Yo ya mostré todo A rango Por lo comestible ¿Te parece que así Bacon no se come nada? Vení Bueno Bacon está oliendo todas las cosas Voy a tratar con algo Que está abierto Que solamente lo quería mostrar Te lo mostré En las historias Ahora va a empezar a mostrar Que no le hace foco De Flash Miren Es un pancito Sí Estás mostrando Es un pancito De Cheesecake Factory Este pan Nosotros las veces Que fuimos a Cheesecake Factory Y en Flashpackers Les contamos Que nos encantaba El que lo conoce Dirá No Nosotros un día Que habíamos viajado Y estábamos fascinados Este pan Yo lo googleé Para ver de qué era el pan Y me había salido Una noticia De que iban a empezar A vender ese pan En los Tipos en los supermercados Y lo encontramos En un supermercado Chiquitito Ni siquiera es que lo encontramos En un Como en un chino era Pero no era un chino Estás mostrando Todas las cosas de comida Que están abiertas Porque esto ya es Hicimos producción de videos Con esto Estas son golosinas Que ya Ah, son las que vieron en TikTok Estuvimos repartiendo Habíamos traído muchas bolsas Y repartimos Bueno, pero tenés que mostrar Que trae No, pasa que Acá hay distintas Pero había M&M Ritz Acá lo tenés en la bolsa Traía Dos tipos de M&M Twix Y Snickers Este es de otro Esos cuatro Traía 55 cositas Bueno, el trajo de más ¿Eh? Pocho clean Pero ¿Por qué? Es muy rico Porque te decía que era Extra butter Nos cagaron Y para mí era igual Que el butter Sí, porque le metieron Ahí una frase marquitinera ¿Cómo funciona esto? Ya los habíamos probado De estos puestos Miren así Lo metés al microondas Cuatro minutos y ¡Pachoo! Ay, estoy con alergia hoy Jodida Arranqué jodido de la mañana Les quiero mostrar algo Que me olvidé Mirá si estaré jodida Que me compré un té para dormir En Estados Unidos No te podés Me podés comprar acá Pero me pasaron cosas Igual Juani con este té El día que lo tomé Lo tomé en la noche Cuando me desperté la mañana Seguía con sueño Y seguí con sueño Todo el día Como que estuve 48 horas Con sueño Y porque tiene Sleepy time Valeriana Extra Mirá lo que me compré O sea, no podés Pero lo vi y dije Mirá si de repente Sucede un milagro Y yo duermo fácilmente Voy a seguir con otro Como estilo Y me está abierto Porque nada Pamela No se aguanta Yo no abro nada Hasta que haga el home No uso la ropa Y él es un desastre Las Visco Y Juani En este canal Sirve para que ustedes Me valoren Lo que yo vengo haciendo Hace años Son europeas ¿No? Ah, ya tenés un pelito No, para que tengo alergia Tenés un pelito ahí Bueno Tenés un ligote Y la gente va a pensar Que te dejás el ligote Te dejás Bueno, pero no me veo Las Visco Estas son Las dan en los aviones No sé si son europeas Porque acá dice No, pero dice distribuida Ah, son belgian Bélgica De Bélgica Y como estamos en Europa Voy a mostrarles esta Las Lu Esas son las que ya las conocen Delicia Delicia Para los que me siguen A mí en Instagram Yo estuve subiendo Algunas imágenes ¿Vos estuviste subiendo? Sí, era yo Ranch ¿Cómo traes, boludo? Igual no, no Vamos al super Y vamos a comprar Esta barbacoa Un dólar Un dólar Esa es la que le gusta a Juaco, ¿no? Después cuando viene acá Sí, un dólar Después acá te vale No sé cuánto Se la manduca con vos Miren, esto Compramos para los pancakes Un poquito de sirup ¿Ahora cuándo me haces pancakes, eh? ¿Sigo? Sí, dale Bueno, pará Esto es un artículo de colección Pamela Quiero que estés atenta Mirá Mirá cómo vas perdiendo Rompiste Esto lo compré En el mismo lugar Donde conseguimos el pan Esto es increíble Es de colección, eh Es de colección Son unos cereales Hiper famosos De allá Yo no los conozco ¿What? ¿Witties? ¿Cómo se llama? Que sacan con la tapa De deportistas No sé si de cantantes En su momento Pero deportistas seguro Pero yo quiero saber ¿Cómo es ese cereal? ¿Es como una azucarita? Yo creo que es El redondito Pero no te sabría decir De colecciones Ok Te voy a mostrar Deligaste Un Para hacer un campeonato De picante Ahí está Son siete pasos Se arranca por acá Y se termina por acá Ese tengo que decirte algo Juani Medio que lo spoileé Sin querer Está bien, ¿viste? Porque como yo me lo Esto lo quiso comprar Y después me lo terminé Agarrando yo Te falta algo muy importante La mejor compra No la trajiste ¿Qué sería? Uh, quedó río Bueno, ahora lo buscamos Va Doobie Juani es Doobie Doobie Tenés que parar Pasa que en England Decimos Doobie Para esto lo compramos En Barnes & Noble En un Barnes & Noble Que a mí me estaban retando Yo ya subí en el canal Un video donde mostré Todos los libros Que me compré Así que el que no lo vio Lo pudiera ver Se lo toque acá Y ahí tiene el libro No, acá arriba Acá arriba Ahí Bueno, y yo estaba mirando Libros y Juani vino Entusiasmado con esto Y lo compramos Y yo me lo agarré Y me lo puse en la biblioteca Por eso algunos lo vieron En historias Porque miren lo que es Lo puse con mis libros De Harry Potter Es muy bueno Tomá Doobie Doobie Como quieran Esto es una figura Uno en seis De Plastimix Vamos a lo importante Ahora Pasá a lo otro Claro A eso Vamos a lo importante Vamos a arrancar No ¿Por qué? A ver Pamela ¿Querés elegir la demostrada? ¿Quién querés que muestre? Es que si ya muestras un muñeco Se muestra toda la categoría Pero bueno No importa Porque vos sos de Capricornio No sos de Virgo Toda la categoría Miren lo que es esto Si quieren ver Donde compramos eso En Flashpacker Se lo vamos a mostrar Una gorrita retro De El mejor equipo De la NBA No el más vendible El mejor No había un choto ¿Podemos contarlo? No había nada Fumos a la NBA Store Y había 800 millones de cosas De todos los equipos Y de los Spurs Nada Para mí porque se había vendido todo Pero bueno Después Miren esto Es un pin No te dejes de secar tanto Ay me hace doler Y tapar las caras Porque la cara es Te quiere agarrar la cara Entonces vos tapas así No, no es que no la agarra Mirá La agarra ¿Esto es un pin? Sí Muy bien Un pin con los campeonatos ¿Lo vas a usar o lo vas a usar? No, no Esto es de colección Ay Dios Qué bronca Te faltó el imán ¿No hay imán también? Sí, bueno Es igual Un imán igual Está en la ladera Ya, ya está puesto Vamos a esto Ah, eso me encanta Es una remera retro Pero a su vez Pero a su vez utilizando colores de una actual camiseta de los Spurs Con el número de el jugador más importante que pasó con nuestra franquicia Tim Duncan Si bajás un poco ahí Se ve Una remera de algodón Pero está barba Tranqui Muy buena No había talle piola Tuve que comprar XL Pero bueno Pero te quedaba bien Ahora que estás yendo aquí El coso que hace cosas retro es este Muy bien Qué remerita guacho Ya le va a gustar a los pibes Ya estamos llegando al final Primero voy a mostrar todo junto Porque yo sé que a la gente le interesa esto A ver Ay Qué difícil Le vamos Bacon no rompas las pelotas Voy a mostrar las tapas Y después voy uno por uno Miren lo que es esto Juan y la pregunta es ¿Conseguiste? ¿Terminaste la colección? Terminamos la colección Creería yo ¡No, Bacon! Hemos finalizado la colección Se están portando re mal estos perros Se ve Perfecto Ahora vamos uno por uno Arrancamos por este En este Se lo tenemos a Marty Cuando llega Al pasado Con su traje Antirradiactivo Esto lo conseguimos en un En un negocio que vendía todas cosas Tipo de cómics Y eso Que vos no estabas preparado No estabas preparado Porque esto salió Para los 35 años De Volver al futuro Que no sé si fue El año pasado No, la anterior No O sea que la pandemia me dejó Bueno Este es el primero Hermoso Hay que colocarlo Hay que colocarlo nada más Para la pregunta ¿Ya completaste la colección con esto? Yo creería Que esta colección Completé Faltan otras Acá tenemos al diario Que vale decir Que también tenemos el diario Un amigo mío Emi El Garca Me consiguió Me consiguió el diario Cuando salió O sea el diario Usa Today En el 2015 Sacó el mismo diario Que salió en la película Ahora lo voy a buscar Porque toda la gente quiere ver ¿Por qué no haces eso en un blog? No mostrás toda tu colección De Volver al futuro Yo lo voy a mostrar ahora Y si lo corta Es porque Ella hizo la edición No mentiras No lo va a mostrar Y después se van a creer Que yo no lo voy a mostrar Este está muy bueno Acá tenemos al doc del futuro No lo había visto Increíble Miren Esto hace reflejo Porque bueno Tiene como un plástico Che pero este está bárbaro Miren lo como batita Zarpado Zarpado Y viene con el maletín De la plata En un momento En la película Saca el maletín Con plata de distintos años Está muy bueno Ya no te queda mucho lugar Ahí arriba ¿Qué vamos a hacer? Y ahí algo vamos a inventar Y vamos con el último Que es Me encanta El marty De la batalla de las bandas Estas cajas Sí que están buenas Que yo les decía Que yo no guardaba La de los Funko Pops Pero estas como que tienen Una caja común Esta Este marty Por ejemplo Tiene La mano Que se le empieza a desaparecer Ay La mano Que se le empieza a desaparecer Tiene el folleto De la torre Del reloj Para que colaboren No puedo creer La mano No la había visto Yo la de la mano Que se le empieza a desaparecer Genial Esto es super Juan y la verdad Que esto es lo único útil Que te compraste La vida No sé Si útil Pero es lo único bueno No Esta cosa es una importante El tema es que ahí ya Medio que necesitamos Me vas a cortar la división O voy a poder ir a buscar el diario Que la gente me está pidiendo No anda a buscar el diario Y traelo otro Porque la mejor compra No la trajiste Ah claro Una vergüenza ¿Me lo tenés a los perritos? No Voy con Baira atrás tuyo Va a tirar todo lo que hay ahí Despacito Ahora vengo Quédate Quédate Ahora vengo Ahora vengo Fuerte Fuerte Piso todo Después de Dos horas Dos horas Buscando De búsqueda Bueno Voy a hacer como hacen Los chicos hoy Después de Eso ya no lo hace mal ¿No lo hacen más? No Una vez estaba de moda Que se sacaban las selfies Y la mitad de la cara cortada Y él le quedó eso Porque en la firma libro Cuando me pedían una foto O algo Hacían eso Se cortaban Y él me decía ¿Por qué se cortan? Y desde entonces Le gustó hacer eso Bueno Lo prometido es deuda Para todos los que me mandan mensaje Y esto vos tenés que contar Para la gente que es medio salame Que no vio la peli No puede ser Que hay gente que no vio la peli Claro Claro ¿Entendés? En la película Volver al futuro 2 El doc viaja al futuro Y ve que El hijo de Marty Porque este no es Marty Es el hijo Tiene problemas con la ley Entonces le dice Lo va y lo busca A Marty Tiene el 85 Y le dice Tenemos que ir a salvar a tu hijo La, 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 la Se va a meter en quilombo Todo lo que está contando Es innecesario Lo que había que decir Básicamente era En un momento Aparece Aparece este diario Y aparece un diario Y en la película es En la película que se filmó En el año 89 A ver No, 87 87 me parece A ver vamos a preguntarle a Alexa O 89 Alexa ¿En qué año se filmó Volver al futuro 2? Desorden este video Me duele la panza De pensar en editar La fecha de estreno De regreso al futuro Temporada 2 Es el 19 de septiembre De 1992 No te, no confía en más No, no, de estreno No, no, puede ser No, no Vos confías de más en Alexa Lo voy a tener que googlear Porque Alexa googlea mal En vivo y en directo Dos minutos más tarde Ay Dios Ni escribir Puedes No, no, no Es 89 Bueno La película que se grabó En 89 Muestran un diario Que es del año 2015 Exactamente el día 22 de octubre Del 2015 Que es cuando Van en la película Y la tapa Era así Entonces El día ese Cuando ocurrió En 2015 Los de El diario Que era un diario Real Claro Es uno de los más importantes Que hizo Sacó la tapa Igual que como era En la película Increíble 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 Y Es como que sacaron Tiene como muchas secciones Una era esta Obviamente Esa era la que estaba A la venta Se agotó Ese día Me consiguieron uno Por suerte Cargoseando gente Para que no se compran El diario Mami Las demás Secciones Tenían algo Como de la película Miren Ahí tenemos una Que tiene Eso Por ejemplo La que le sigue Miren Increíble Emojis relacionados A la película Bueno Bueno Buenísimo Gracias Juanito No Pará Que falta lo más importante La gran compra Esto Esto Que les voy a mostrar Juanito Ahora Lo encontramos Para Lo encontramos En el mismo lugar Tranquilo 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 Se te quiso ir Lo encontramos En el mismo lugar Que las cosas De volver al futuro Que compró Juanito Y estaba como En una vitrina Y yo cuando lo vi Le dije Ay Juanito Mira Porque dije Debe salir 2000 dólares Y no chicos Era barato Encima Miren Lo mejor de todo El verbín Lo mejor de todo Es que el otro día Estábamos con Juanito Viendo a Alf Y los dos Sí Y los dos Dijimos que siempre Habíamos deseado Tener un peluche De Alf Porque en esa época No había No había Como muchas cosas Importadas No Yo nunca O sea debe haber gente Que habrá conseguido Alf Obviamente Pero no había En Argentina Claro Obviamente No había Alf Que vos ibas por el mundo Y conseguías Alf No aparte En esa época Era el topochillo Estábamos en el topochillo Bueno Y como que no sabía Que tenés esa asignatura pendiente Y no va que lo conseguimos Tal cual Es terrible Y había otro Terrible Había otro más grande Que era de ese capítulo En el que él se disfraza Que está como Pero no iba No iba a entrarnos No 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 aparte Este era El verdad El otro estaba disfrazado El otro estaba disfrazado Es cabezón Está muy bien logrado El tema este De la expresión Los dientitos Tiene solo un error Que no tiene el lunar Para qué me lo decís Después acá se lo hacemos El lunar Es clave Pero de costado No se nota ¿Ves? Bueno Juanito Escuchame Qué suerte Que te tenemos En este canal Te quiero agradecer Por esta participación Tan ardua Ay Dios Nadie está Nadie sabe Ese chiste Para nosotros Para nosotros Es interno Bueno Nos estamos viendo Juanito En el próximo video En el cual seguramente Pues ya no faltás Te puedo comentar Un poquito De esta gorra Esta gorra Es una edición especial De los Spurs Cuando se retiró Ginobili Que tiene La bandera argentina Yo no puedo creer No blogueamos ese día Me siento avergonzada Cuatro copas Que son las que Las que ganó Manu Después tiene algo Muy interesante Que acá dentro De la gorra No sé si se logra Apreciar ¿Por qué estás mostrando esto? Si no tiene nada que ver No importa Que vos sos Mostradora oficial Fijate Acá Un poquito En el borde No se ve bien Dice como todas las cosas Que el tipo logró ¿Entendés? Cuatro campeonatos Dos old stars Le mandamos un saludo A Manu Si está viendo este video Y Ojo Recién Buscándolo De volver al futuro Encontré muchos diarios Que compramos De cuando Manu Se retiró Después en un blog Lo mostrás Así que Después voy a poner A la venta Tengo mucho para la venta En una En una estación En servicio Me insistiera comprar eso Que pesado Que sos Juanita Las cosas que le sonar 5 5 2 3 0 ''